Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear una lista desplegable en Microsoft Word. No es necesario crear un formulario largo y rellenable en Microsoft Word para aprovechar los controles del mismo formulario. Es posible que solo tengas uno o dos lugares en los que deseas agregar algo como una lista desplegable. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que vamos a entrar muy rápidamente a nuestra aplicación de Word. Vamos a darle a aceptar y una vez que estamos aquí vamos a elegir un documento en blanco para este ejemplo. Si te fijas arriba tenemos diferentes pestañas en la cual encontramos programador. Si no tienes habilitada la pestaña de programador te vas a ir directamente a archivo, te vas a ir a opciones. Y dentro de opciones, en donde está la opción avanzada, creo que es personalizar cinta de opciones, te vas a ir a la derecha. Y verás que tienes la opción de programador así desmarcada. Entonces lo que vas a hacer es un check y le vas a dar a aceptar y te aparecerá nuevamente lo que es la pestaña o la cinta de opciones de programador. Una vez que estamos aquí lo que vamos a elegir es el grupo de controles y aquí vamos a elegir esta opción que es la de las opciones o los elementos desplegables. Entonces si te fijas actualmente esto no tiene nada, no hay ninguna opción desplegable, solamente está vacío. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionarlo en los tres punticos verticales estos que tenemos aquí y haremos nuevamente un clic en propiedades. Aquí estamos ya dentro de las propiedades del control que acabamos de crear y nos está pidiendo que empecemos a llenar estos cuadros. Entonces podemos elegir por ejemplo un nombre, vamos a elegir sector, por así decirlo, etiqueta va a ser lo mismo, sector. Y aquí vamos a ir agregando elementos a nuestro menú desplegable. Por ejemplo vamos a elegir que el nombre para mostrar sea IT. Vale, vamos a dar aceptar, vamos a elegir administración. Solamente vamos a poner tres ejemplos para este vídeo y vamos a elegir por ejemplo contabilidad. Vale, y le vamos a dar aceptar. Una vez que tengamos ya los campos que nosotros queramos en las propiedades del control de contenido, le vamos a dar aceptar. Y ahora sí, si te fijas, ya nuestro elemento desplegable tiene por ejemplo un título y si nosotros hacemos clic, verás que tienes ya diferentes opciones que son las que hemos ido agregando a lo largo de estar trabajando con las propiedades de este control. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Así de sencillo es crear una lista desplegable en Word. Si el vídeo te ha gustado solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.